Hace 15 millones de soles, en un plazo de 7 meses, logró obtener una empresa proveedora de madera por las órdenes de venta que se generó a través de catálogos electrónicos de Perú Compras, un sistema de tienda virtual que permite que entidades públicas y proveedores ofrezcan sus productos de manera segura. Un gran aliado es el que las empresas encuentran al formar parte de los catálogos electrónicos de Perú Compras, un sistema que permite mostrar los productos de los proveedores hacia los principales compradores en el país. Una empresa de rubro maderero, en tan solo 7 meses, logró incrementar sus ventas obteniendo hasta 15 millones de soles. Así como ellos, usted también puede inscribirse en una nueva convocatoria de selección, que tiene plazo hasta el 22 de agosto. Aprovechen el acompañamiento, las estrategias que tiene Perú Compras disponibles para todos los interesados, a diferencia de otros procedimientos que contratan las entidades, lo que hace Perú Compras, para diferenciar, es que realiza este acompañamiento. No solicita ningún pago, ninguna inscripción para poder participar en su catálogo. A la fecha, no pedimos experiencia alguna para los nuevos. Entonces, esta es una gran oportunidad, es un gran trampolín para los que desean vender en una licitación, en una adjudicación simplificada. Aquí, en catálogos electrónicos, pueden ir organizando, pueden ir facturando para que luego vayan a esos procedimientos que las entidades siguen utilizando también. Emprendedores, MIPES y empresas pueden formar parte de este nuevo proceso de selección para catálogos electrónicos, que funcionan de manera virtual a cualquier hora del día y desde donde se encuentre. Preste mucha atención a los requisitos. Tiene que tener el Registro Nacional de Proveedores. No tiene que estar inhabilitado, suspendido, no tiene que tener impedimento para contratar con el Estado, tiene que tener el RUC vivo, habido o pendiente, también es otro requisito general que tenemos. En la plataforma de SBS a la cual nosotros accedemos, que es información oficial, no tiene que estar en la categoría de pérdida, también es un dato muy importante. Y el requisito en específico, como te mencioné, es que todos los proveedores, todos, tengan la autorización o los documentos que sustenten la autorización de transformación primaria o de acopio o de comercialización, que lo brinda quien, el ente competente, que es el CERFO o las creencias regionales forestales. Incremente sus ventas y muestre sus productos con seguridad. En catálogos electrónicos de Perú Compras encontrará un gran aliado para un desarrollo exitoso y con garantía.